Soldado de piel cobrisa como la piel de mi pueblo Hoy lleva fusil de espigas con balas de puro sol Tu espada es maizal florido saludando al continente Y está sangrando tu frente de tanto buscar amor Se oye un clarín de esperanza sobre los andes peruanos Hoy los hombres son hermanos bajo los cielos de Dios Soldado de piel cobrisa como la piel de mi pueblo Déjame marchar contigo entre disparos de luz Con un redoblar de fraguas gritando ¡Viva el Perú! La rienda se hace caricia cuando monto a mi caballo Y el viento se vuelve risa al vernos pasar soñando También los caballos sueñan con pastos amanecidos En una patria muy verde de sol, de flores y niños La tierra donde vivimos, patria de Ramón Castilla En un país de los Andes que mil rosas han herido Galopa potro peruano llevando a grupas el tiempo No voy a negarte rienda si vas marchando al recuerdo Y si algún día envejeces, antes de darte de baja Voy a besarte en la frente como quien besa la patria Galopa potro peruano, igual que yo eres soldado Capaz de seguir peleando hasta después de haber muerto También debe haber un cielo donde se van los caballos Sin freno, estribo y monturas Galopando, galopando Yo sé que cuando me muera Mi potro estará esperando en una pampa de estrellas Para seguir galopando Galopando, galopando Galopando, galopando Azul es tu morrión de cresta roja Como tu corazón es tu guerrera Si al verte galopar me pareciera Que quieres dibujar una bandera Tiene tu galopar Fulgor de estrellas Que brillan al cantar de tus espuelas Tu sable es ademán de patria nueva Tu lanza es el valor hecho leyenda La voz del clarín Te vuelve a llamar Ven a combatir Usar de junín Por el porvenir de una tierra en paz Y la libertad Usar de junín Escucha el latir De la quino en flor Es tu corazón Usar de junín El amor 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 El amor